hablamos del empate deportivo paso un gol en el estado departamental libertad frente a jaguares un deportivo paso que ha ido creciendo futbolísticamente gracias a la presentación y titularidad de un argentino hablamos de mariano vázquez quien fue al final la figura del compromiso un deportivo paso que se vio sorprendido apenas a los seis minutos por una pena máxima una mano en el área del hospital de cheque finalmente rentería concreta en gol pero la única que tuvo jaguares de allí en adelante fue el conjunto deportivo paso el que se adueñó del esférico y creó opciones de gol que faltó eso sí concretar para el segundo tiempo ingresa a diego martínez por andrés cabezas que sale lesionado pero un hombre también que ingresa y lo hace bastante bien es jazán vergara le dio otra cara y otro panorama mejor compañía a cesar arias en el frente de ataque la anotación minuto 10 un centro de mariano bases que termina en leiner escalante que finalmente concreta y define y da el empate para ese deportivo paso que hizo mucho más en el partido para llegar precisamente al triunfo al final lamentablemente no le alcanza sino para el empate pero la sensación que deja ese deportivo paso es buena es muy buena ha ido creciendo paulatinamente en su fútbol después de las dos derrotas en línea frente a millonarios y frente envigado pero frente a jaguares mostró algo más y eso es muy valioso y eso es muy importante jugadores para destacar me gustó lo de gilberto alcatraz garcía llega bien mariano vázquez fenomenal lo mismo del capitán camilo ayala que es un hombre que que te da seguridad en la mitad de la cancha y de ese deportivo paso pues como va mejorando futbolísticamente nos va dejando esa muy buena sensación el próximo partido será frente a un magdalena como visitante y recibirá aquí el próximo domingo al atlético nacional en el estadio departamental libertad el punto bien el empate bien aunque hubiera sido mucho mejor el triunfo no hay que ser conformistas pero como veníamos jugando deportivo paso para lo que mostró el día de hoy nos deja una buena sensación german paz lo dice